¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento Suscríbete para no perderte ninguno Muy buenas a todos amigos de Mantel con el cine Yo soy Grodin y aquí mi canal Fico en Cine Casualmente, tal vez de temas relacionados con el cover en el cine También tus videojuegos y temas de opinión personal Pues este va a ser el último vídeo que le voy a dedicar a este asunto Porque ya me está quemando mucho Me está quemando mucho Porque el gran de este disco falleció el otro día Co-creador de Spider-Man Creador de Doctor Strange y de otros muchos personajes De la cultura pop super influyentes a nuestros días Pero que Marvel ha ganado mucho, muchísimo dinero con él Y que van a seguir ganando Pues este thank you Steve Racing Pets Como yo ya avisé en el primer vídeo Iba a crear mucha confusión Porque mucha gente no sabía a qué se referían Había gente que se creía que se hablaba de Spider-Man De Steve Rogers, etcétera Da igual Pero esto no se hace No se hace Hay que decir como mínimo De qué estáis hablando Steve Disco El genial Steve Disco Una de las mayores mentes del mundo de los cómics Y en especial de los superhéroes norteamericanos Pues es bien sabido que Marvel No se va bien con Disco Y que Stan Lee metería presión seguramente Para que no se reconociera su obra Como ya hizo con Jack Kirby Pero bueno, da igual El punto es Que mientras que Marvel hace eso Que es insuficiente a todas luces Ni siquiera la gente que no sepa qué ha pasado No sabe de qué está hablando Gente como Tom Holland Sí que hace bien las cosas Sí que hace bien las cosas Todos queremos dejar nuestro lugar en el mundo Pero este tipo lo aplastó Él hizo tanta gente tan feliz Y cambió nuestra vida Sobre todo en la mía Por ser Spider-Man Gracias a Steve Tu vida en el hombre Gracias O sea, en el man O sea, que él vive En Spider-Man La obra de Disco vive en Spider-Man Maldita sea, tío Que Spoiler-Man Nos venga a decir Realmente Por qué hay que respetar este Disco Y que no lo haga la propia Marvel Grande Tom Grande Tom Por favor Si pensáis como yo Darle un buen like A este Spoiler-Man Que tanto queremos ¿Vale? Pero ha habido algunos comentarios Bastante funestos Que una total insensibilidad Que Disco no se merecía Tanto reconocimiento Que con esto Con esto está bien Cuando ni siquiera dicen Su nombre completo Con esto está bien Pero luego hay otra gente Que para Dejar bien a Marvel Me han dejado En los comentarios Bueno Tanto que hablas ¿Qué ha hecho DC? ¿DC ha hecho algún homenaje? Hay gente que se escudan En lo que haga Otra compañía Para defender a su compañía No sé si llamar La favorita Pero está claro Que aunque sea tu favorita Marvel lo ha hecho mal Hay que decirlo Lo ha hecho mal ¿Queréis saber Lo que hizo DC? ¿Eh? Ardidos Algunos Los que hacéis con este tema Que os joda Que señale a Marvel Cuando hace mal las cosas Pero bien que aplaudís Cuando señalo Lo que hace a DC Pues no señores Lo siento mucho En este caso Marvel lo ha hecho mal Y DC Lo ha hecho Como tendría que hacerse Como mínimo Este disco Fue uno de los creadores Más asombrosos En la historia De los cómics Y nos mostró Que hay un héroe En todos nosotros Nuestros corazones Salen A sus seres queridos Y a todos A todos los que lo conocieron ¿Vale? Que básicamente Los corazones salen Es que su apoyo Va a toda esa gente Dan Mira que Creó algunos personajes En DC Pero nada tan importante Como lo que hizo En Marvel Spiderman Tío Y porque dice Que nos enseñó Que hay un héroe En todos nosotros Porque básicamente Por mucho que se le hinche La boca A decir a Stan Lee Que Peter Parker Está basado En su persona Lo que hizo grande A Peter Fue La personalidad La personalidad Que metió Steve Disco En el personaje Carajo O sea Si es que hasta el propio Parker Parece Un Un retrato De Steve Disco El tipo así Con el mismo corte de pelo Las mismas gafas Madre mía Tío Pues ahora Por favor Dejadme en los comentarios Toda esa gente Que se preguntaba Que había hecho DC Que homenaje Le había dicho Que me diga Lo que le parece En los comentarios Por favor Y a los que penséis Como yo Que esto Además de ser Un tweet Muy bonito Es Lo mínimo Que se merecía El gran disco Es lo mínimo O no Bueno Ah Qué aburrido